Hola gente, este video está patrocinado por Mobalytics. Mobalytics es una herramienta de análisis que te ayudará tanto para TFT, League of Legends, Valorant y League of Runeterra. Esta herramienta te permite tener una visión global de tus errores y cómo solucionarlos. Ya recomendé la aplicación la semana pasada y esta vez he querido indagar más en la página de campeones para comprobar cómo de completa es y la verdad es que estoy muy contento. Tienes una página para encontrar las runas, las builds y demás para cada campeón, que por cierto, puedes importar solamente dando un clic. Podrás explotar los distintos matchups y saber sus debilidades. Esto viene bien si quieres ir contra un campeón en lugar de piquearlo tú. Cuentas también con guías específicas de juego para ese campeón, como por ejemplo sus power spikes. Además puedes obtener información precisa de tu matchup al pinchar al campeón con el que te enfrentas, obteniendo una serie de estrategias e ítems adecuados para esta partida. Durante la partida hay un overlay que te otorga toda la información que necesitas en el momento, como por ejemplo si tu jungla es autofill, tu botlane tienda a fedear, etc. Después de la partida la aplicación te proporcionará estadísticas y con eso podrás ver qué mejorar. Y por último, entre partida y partida la aplicación te va a ofrecer noticias, contenido del meta, clasificaciones, lo esencial para acordarse el parche actual. Está demostrado que con esta estadística un 27% más de los jugadores ascienden de liga en comparación a los que no usan Mobileytics. Más de 5 millones de jugadores no han promovido y lo utilizan en su día a día. Puedes activar ahora mismo estas estadísticas con el link que tienes en la descripción y de esa forma apoyarás directamente a mi canal. Voy a usarlo para vídeo del canal secundario y lo voy a revender. Y este teclado lo voy a revender el doble de calo como mínimo. Y si lo echó a perder porque se cumió ahí. Qué asco. No sería la primera vez que tocó cum. Compro teclados rotos de buy, los arreglo porque es la única wea que se hace bien. Y jugar al LOL. Los vendo en Chile y me hago rico. ¿Qué hay aquí? ¿Qué esté roto? Llego todas las semanas jugando aves y solo quiero decir cómo odio la zona de juego. Escudito. No te doy escudito. Frita. Me voy. ¿Por qué arruino tantos teclados? Porque me da muchas veces la razón por la que tengo tantos teclados y no hago nada con ellos simplemente porque me gusta juntarlos. Y algún día tendré... Es un acumulador de teclados. Eso, ojalá fuera solo de teclados también, Mau. Algún día tendré un... No, probablemente cuando tenga una oficina lo pondré ahí lindos. Lo bueno es que ahora están mejor porque antes lo tenía tirado en la oficina y los gatos le hacían popó. Ahora están... Ahora están bien, ahora están bien. Igual cuando tenga algún día alguna oficina, ya lo digo, cuando tenga algún día alguna oficina voy a agarrar todos los teclados y los voy a dejar en una vitrina. En una vitrina. De pie. ¿Esto me das? Bueno, el mundo es horrible. A ver, va. Y apállalo ya. Oh, no, me comen el pito, no. Está el Z acá. No me voy a decir que sin más movimiento de 1000 de IQ, weón. Quítense los switches de Otemu, no me gustan nada, los siento súper incómodos. Si no los lubricas siento que es una porquería. Igual, yo lo dije, tarde o temprano tendré una oficina. Yo lo dije. Tengo demasiadas cosas en mente, como... Uy, weón. Yo veo que mi... Va como tres días a la oficina y se cae. No, por eso tengo que... Si quiero hacer una oficina tiene que ser cerquita. Si la hago muy lejos no vale de nada. Ajá. O sea... ¿Pero cuál es la edad? De... ¿De qué? De tener una oficina si está cerca. ¿Qué tiene de bueno tener una oficina teniéndola lejos? Perdón, yo creo que solo voy a ir a la oficina. Por espacio, no. Por espacio, weón. Y voy a pedir McDonald's sin mi... Sin mi... Sin mi... No, pero no. Pero si yo puedo pedir McDonald's sin que te entedes en cualquier momento. Igual, lo que me da... La cosa es que si quiero una oficina tiene que estar cerca. Porque la idea es separar. Es desconectar del todo. ¿Sabes? Obligarme a... A... Listo. Para. Pero es eso. Sobre todo porque... Quiero... Tengo... Tengo cosas en mente que si o si hacen falta una oficina. En la casa antigua podría serlo porque tenía tres pisos. Pero aquí no. En Aliexpress. Que envidia a mi esa come McNuggets solo los perros días. Y que uno que nunca ha probado suave una mierda. Últimamente los McNuggets no... No saben a nada. Saben a... A insípido. Hay una... Una vez me tocó uno que sabía en a cartón, weón. Es que... Yo qué sé. Si lo juntas con la salsa no está tan malo. Pero últimamente... No. No hemos tenido buena suerte con los McNuggets. La verdad. Está saca ahí. Igual, yo no puedo... Hay una cosa que... En plan... A mí siempre me gusta reparar este tipo de cosas de estupideces electrónicas. Aunque me veáis... Buenas noches, Ana. Aunque me vean en stream martillando weas. En general... En general las cosas... Las arreglo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no puedo... En plan... Yo no puedo hacer un stream de... Yo reparando X, wea. Como por ejemplo el... 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 El Tai Keyboards, por ejemplo. El weón este que hace... Que hizo el teclado de Alex el Capo. Por ejemplo, yo no... Yo no podría hacer eso. Porque... A mí me da ansiedad. Y yo voy las cosas a la primera. Y fuerzo cosas y... Y acabo arreglando las cosas. Sí. Pero mi proceso para reparar las cosas es muy sucio. Sí. Te he visto trabajar. Es bastante sucio. Que lo acabo arreglando. Sí. Pero es bastante sucio. Uy, me pegó. Bastante. Buenísima. 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 Change up. Change up. Aprete el botón. Let's fucking go. Buenísima. Buen job. Bueno, pero si me motivo a arreglar cosas, debería comprarme equipamiento. Porque ahora he visto que los weones estos que tienen una soldadora, que no sé cuánto vale. Que no tienes ni que soldar. Es la wea más estúpida que hay. No tienes ni que saber soldar. Simplemente es el palo en el que le metes el estaño dentro. Haces así, puf, y sueldas. Y es como que chucha. La wea más. Ahora soldar es para tontos. Bajo. Se me estuñó el auto. Vamos, puya, vamos, puya. Vamos, puya, puya, puya. En dos segundos la mato. La mato, la mato, la mato. Porque te deja una mano libre. Está bueno cuando no tienes esos ganchos curiados para agarrar la pieza. Sí, pero es que es eso. Es literal, no sé. Es un soldador que me quise comprar esa wea porque además es como una puntita súper fina. Y para cosas así como teclados y cosas electrónicas es súper ahí. Pero no sé cuánto vale. Capaz vale como 60 dólares. Y para lo que lo voy a usar no me voy a gastar 60 dólares. Es un soldador. Prefiero hacer la soldadura mal y gastarme menos plata. Bueno, tampoco mal, sino menos limpia y ya está. Menos bonita. Ay, weón, me dan ganas de hacer wea en resina. Conozco un amigo que intentó soldar algo. Pero mi rey no me deja. ¿Qué? ¿Qué cosa? Quiero hacer weas con resina. Pero la otra vez que te dije quiste que me iba a ahogar en los químicos. ¿Quieres cuánto vale? Cómpratela wea. Ahora tienes sueldo de persona, ¿puedes? Ah, no. Si es para eso, prefiero comprarme otra cosa. Es medio irrelevante. Entonces básicamente quieres comprarte una wea, pero te la quieres comprar con mi plata. No, con la plata de mi trabajo. Por eso ahora tienes sueldo normal. Cómpratelo, cómpratela wea. ¿Qué plata tengo? Eh, tampoco una locura, pero sí como para comprarte esas weas. Bien, tengo dinero. Ahora lo voy a administrar erróneamente. No me deja tirarla en mitad de la... ¿Por qué? Ah, no me deja. Vamos, vamos, vamos. O baron, o algo, algo. Si no, ¿cuándo? Se trabaja. El chat se puso a hablar de pitos otra vez. ¿Qué tiene de malo hablar de pitos? Pura envidia en este chat. Lleno de envidiosos. ¿Cómo se nota que estamos en la tan? ¿Se están midiendo los pitos? Sí, siempre se miden los pitos. A ver, yo quiero saber. Oh, a Raymon les mide. Dale, Mirra, pon en el chat, me mide. Rápido. No estoy en tu stream, weona. Ábrelo. No, qué paja. Ah, bueno, hasta ahora tengo el pitos otra vez. Puedo meter un puto barril bien. Llevo como media hora sin meter un buen barril. ¿Por qué estoy solo? Porque estamos haciendo droga. Ah. Uy, casi me lo largo. Uy, qué sad. Digo, 26. Estoy refocando en otra, wea. ¡Cuatro centímetros de fucking go! Hay una fa... ¿Cómo que por rocicón se salía que yo... En plan, gané un centímetro, weona. ¿Qué chucha? ¿Cómo que por rocicón? Gané un centímetro. ¿Qué me boquea? Yo estoy orgulloso, man. Gané un puto centímetro. Let's fucking go. No esperabas nada y salí ganando. Sí. Dije tres centímetros, me salió cuatro. Puro... En plan, solo gané. Ven, Nicole, te salgo. Ay, te amo. Ah, no tengo cura. Llevo perma asesor. Alguien va delante a ganar. Muévete. Dale, go. Acabamos esta partida que estamos dando vueltas con idiotas. Vamos, acabemos. Sí, weán, se golpea susos. Bastante aburrida. Ah, pelea, 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 pelea. No, no, quería curar al limón. No, no, quería curar al limón. No, no, quería curar al limón. Me